Grupo de delincuentes, supuestamente me hicieron esta consignación por este valor de 3.700.000, contaron un pedido, le dimos el dato para que consignaran, supuestamente consignaron e enviaron esta consignación, es una consignación chiviada, una consignación adulterada, fraudulenta que hacen ellos mismos, entonces luego mandaron a un transportador a reclamar el pedido, nos dimos cuenta luego de que la consignación no aparecía en el banco. Afortunadamente al transportador se le detuvo un tiempo esperando que se confirmara la consignación, que se confirmara la consignación, en el banco nunca se pudo consignar porque era una consignación o era algo fraudulenta, entonces bueno finalmente el señor llegó, lo mandaron siempre los delincuentes que consignaron a que recogieran la mercancía, era un transportador, un camionetero, él vino a recoger la mercancía y nosotros nos dimos cuenta en el momento que el señor llegó, afortunadamente contamos con el servicio de la policía, llegó la policía, se le detuvo a hombres, se le investigó y resultó ser que él simplemente era una persona que iba a hacer una carrera, iba a recoger la mercancía y la iban a recoger más adelante, él simplemente era alguien que iba a prestar un servicio, los delincuentes grandes y es una banda grande porque están por varias partes, estos delincuentes simplemente los contactan aquí al negocio para montar el pedido y luego para decir que consignaron, entonces gracias a Dios a mí no me alcanzaron a robar esta plata, pero es una metodología que están utilizando para robarnos a los comerciantes, tenemos que estar muy atentos y muy al pie de lo que pase con alguna consignación o con la entrega de mercancías.